Y cambiando de información para seguir promoviendo el turismo en Matamoros, le comento que en las próximas vacaciones se llevará a cabo el Verano Fest, así es como lo menciona el director de Turismo Municipal, Osvaldo Castillo. Escuchemos. Ayer nos fue muy bien, traemos un directorio de más de 30 turoperadores especializados en lo que es turismo carretero y sobre todo muy buena aceptación a lo que les fuimos a proponer, fue los eventos que tenemos para verano, tanto lo que es el Verano Fest 2012, que se va a celebrar el 13, 14 y 15 de julio, también para lo que es el torneo de pesca del municipio que es en septiembre. Esperamos pronto ya que estén arribando los primeros camiones a nuestra ciudad. Hay una propuesta para el próximo fin de semana, que hay un torneo de pesca de un club de aquí en Matamoros. Están por confirmarnos si vienen uno o dos camiones a participar de la ciudad de Monterrey a este torneo y esperamos que se dé. Hay apoyo por parte del gobierno del estado para estas agencias de viajes, apoyándoles con el camión de transporte, entonces es algo atractivo para ellos. Y bueno, ya tenemos al directorio, hoy hay que seguir mandándoles información tanto de tarifas de hotel, de eventos, de los convenios que hay con los restaurantes y bueno, esperemos que ya pronto dé resultado.